Música ...que hay un contacto de nombre Josué y este contacto ...que indescaradamente muestra la supuesta prueba de pago por 250 soles a una trabajadora Lentes, ¿qué tienen esos lentes? ¿Tienen una cámara, sí o no? Afirmativo Tienen una cámara, ok, y lo has sacado de tu mochila cuando yo te he dado la tarjeta, ¿cierto? Afirmativo Ok, ¿cómo te llamas? ¿Por qué motivo estás grabando cuando yo te estoy dando mi tarjeta y crédito? Para hacer el pago Claro, quiero comprar y me estás grabando con... Eres muy obvio, ¿sabes por qué? Porque fuiste a tu mochila, sacaste tus lentes Y empezaste a saber mi tarjeta con todo detalle Te he dado mi DNI para que lo puedas ver Desde acá el reflejo polarizado del sol Terminando el sol que ha salido el día de hoy Se ve el lente en la cámara Y los bordes son gruesos, ¿por qué? Porque ahí guardas la batería, se guarda la información El micro SD Yo conozco de esos temas, amigo Entonces no quiero Dar ningún tipo de reclamo Necesito que me garantices de alguna otra forma De que ese contenido que has grabado ahorita mismo Este borrado ¿Lo puedo borrar? A ver, muéstramelo ¿Pero cómo te lo pones? ¿Por qué? No, dame tus lentes y hazlo solucionado ¿Pero dame los lentes y hazlo solucionado? ¿Pero cómo te lo pones? No, dame tus lentes ahora mismo ¿Y los solucionamos ahorita mismo? ¿Por qué? No, no, no hablamos ahí Dame tus lentes ahora mismo Acá mismo yo me quedo Dame tus lentes Sí, el que va a venir ahorita Ya, a ver, ¿dónde están las marcas? ¿Hace cuánto tiempo llevas acá? ¿Dos semanas y media, no? ¿O un mes? Una semana y media Una semana y media Justamente para que no nos pase este caso Para que estemos siempre alertas Porque hay quienes buscan Por ejemplo, poder captar nuestra información Nuestras tarjetas Estamos acá junto con Palmira Castro Nieto Ella es especialista Tiene el mundo de las cámaras De espías de Perú Palmira, tú nos vas a comentar ¿Dónde es que colocan mayormente las cámaras? Por ejemplo, me parece alucinante Es este de acá O sea, este de acá Lo ponen en la casa Acá pones el foco, ¿verdad? Y la camarita la tienes acá Sí, casi no se nota Casi no se nota, sí Sí, acá, ¿no es cierto? Acá, entonces se coloca Acá está el foco Y ya estás grabando absolutamente todo Sí, sí ¿Cómo estás, Palmira? Buenos días ¿Qué tal? Buenos días ¿Qué tal? Buenos días Entonces, ¿qué otras opciones hay? También tenemos el tema del cargador, ¿no? Porque ese es un cargador Lo conectas a la electricidad Y no te das cuenta Acá cargas, ¿no? Acá cargas el cable USB Lo conectas a la electricidad Y ahí está la camarita Sí, ahí está la camarita Casi ni se nota, en realidad Ni se nota Ni se nota Y la gente no se da cuenta Bueno, a ver, o sea, concretamente Hay que ilustrar a la gente bien, ¿no? A ver, cargador Cosas utilitarias Que uno puede decir Bueno, son parte de un decorativo Incluso los lentes Que estamos mostrando ahí Pero Que pueden ser usados Para bien Y pueden ser usados para mal Como lo que habíamos visto Incluso también En los POS, ¿no? Alguien que está Cobrándote en el POS Pero tiene unos lentes Con esta cámara ¿Qué? ¿Dónde está la cámara? No se nota Está de parte del centro Acá, ¿no? No se nota nada No se nota, ¿sí o no? O sea, no se dieran cuenta Que yo ahí estoy grabando, ¿no? O sea, conversando con una persona O hago así Y ya estoy grabando Yo te veo desde acá, Mari Y no se nota Se aparecen unos lentes Comunes y corrientes Sí, no se nota Entonces Sí, mayormente como le comento O sea, depende de también Cómo le dan el uso, ¿no? Porque algunas personas Vienen y piden los lentes Por ejemplo Para grabar casos judiciales O por algún tema De demanda De paternidad Quieren grabar A lo que hace la mamá Con el hijo Entonces Mayormente este tipo De camaritas O sea, la mayoría De clientes que vienen Preguntan más que nada Para usarlo para el bien Pero pueden ser usadas también También depende Para el mal Como lo hemos visto ¿Esto qué es? ¿Es un despertador? ¿Qué es esto? Sí, es un reloj Es un reloj Que también tiene cámara Este de acá Mira lo que es esto Acá, por favor Sí, ahora que está de moda Los smartwatches ¿No? Ahí está Que es uno tal cual Ahí está Es uno tal cual ¿Dónde está la cámara acá? Está por acá más o menos Está bien escondido Interceptible al ojo humano Igual en este caso Mira acá tengo un lapicerito ¿No? Estoy así como que escribiendo Y mientras estoy escribiendo Así La camarita está acá ¿No? Así es la vida Sí, sí Pero así se puede esconder Se alza el de acá Y se esconde ¿Y cuánto por ejemplo Pueden llegar a costar Estos adminículos Estas cámaras? Por ejemplo Lo que más piden Que es el socket En verdad para el cuidado De la casa 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 No hagan cosas indebidas También O también últimamente Están viendo bastante Por la época escolar También por el tema De bullying Quieren pedir este tipo De camaritas Que se pueden colocar En la camisa del niño Porque dicen que Las profesoras les maltratan Mira Mari Es un botón esto A ver y esto Ah son botones Sí Se puede camuflar Como un botón Por favor muéstralo Yo te sostengo el micro Cuéntanos cómo funciona esto Por ejemplo Con esto yo tengo botón Normalmente se coloca Esto acá Esto acá En la parte con un botón Y se coloca ¿No? Así se ve con un poquito De pegamento Y eso acá en la parte interna Y ya se puede camuflar Con un botón Mira Importante lo que nos has comentado O sea Han habido padres de familia Que te han contactado Por un tema de bullying En sus hijos Y que quieren utilizar Estas cámaras Para tener pruebas Sí Actualmente me ha sorprendido En realidad Porque no pensé Que había bastante Necesidad de eso Me dice señorita Necesito una cámara Que pueda ayudarme A ver cómo la profesora Le trata a mi hijo Porque siento que mi hijo Viene triste Y no me quiere contar Entonces necesitan De evidencias Para poder denunciar En todo el caso Si es necesario Ya para terminar También tenemos dos más Este es uno de ellos Este es un cargador Múltiples Pero acá está el tema De los USB Los cables Y la camarita ¿Dónde está acá? Acá En la parte de acá Acá Esta es la camarita Es que ¿Sabes lo que pasa? Que son igualitos A los artículos A los artefactos Que uno tiene en la casa Entonces uno no ve Dónde Yo por ejemplo En esta red Esto es una radio bluetooth ¿No? Sí Es un parlante Parlante bluetooth Perdón ¿Dónde está la cámara? Acá Sí Aparte de acá No se nota en realidad No es que no se nota Ninguna No se nota Muy bien Palmira Muchísimas gracias Gracias por traernos todos Gracias por traernos todos